He quedado aquí tan solo He gastado ya las fuerzas que quedaban en mi ser Para amarte a ti viviré Tu viste con tus pasos, tus cosas que hiciste amar Los tiempos entregarlos, tus sueños sin pensar Y ahora queda tu recuerdo, pues tu amor fue tan mal Más yo no te olvidaré jamás Y aquí siempre estarás Aquí estaré esperando un regreso Porque sé que tu corazón también Y de mi querer Por eso aquí estoy solo esperándome Espero que haya sido yo en tu momento de emoción De ternura, de calor Espero que a pesar del corto tiempo Al fin vuelves compara nuestro amor por los demás Y ahora queda tu recuerdo, pues tu amor fue tan mal Y ahora queda tu recuerdo, pues tu amor fue tan mal Y aquí siempre estarás Por eso aquí estoy solo esperándome Más yo no te olvidaré jamás Y siempre estarás Aquí estaré esperando tu regreso Porque sé que tu corazón también Me pide mi querer Por eso aquí estoy solo esperando volver Me pide mi querer Me pide mi querer Por eso aquí estaré esperando tu regreso ¡Cocorrido!